¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog porque tenemos una boda super cool y me dejaron grabar, me dijeron mira si tú quieres hacerlo, tú date, date, date que tú puedes porque estoy muy emocionada, en serio, estas nubes me caen super bien, están como en un pequeño espacio en mi corazón porque son unas seguidores del canal y de hecho nos conocimos en un video que no sé si se muestranse los del pedacito o no pero bueno, son ellos. ¿Qué harías para ganarte mejor dicho? Uno. ¿Qué haría yo? Darle un beso al amor de mi vida que se encuentra ahí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me conoces? Chévere. Y hoy es su gran día, es su boda y vamos a estar haciendo la cobertura de fotos y videos entonces quiero traerlos conmigo porque tengo la confianza de que puedo grabar, puedo mostrar su material y que nos van a poner bravos porque hay veces que no grabo cuando estoy trabajando porque saben que hay clientes que son como que no quieren exponerse a YouTube yo soy YouTuber, ellos no, pero bueno, en fin, estoy emocionada, ya estamos a punto de irnos entonces estoy renderizando un pedacito del video de presentación que les hice unas modificaciones a última hora y ya nos vamos al salón para ver cómo se va arreglando la novia que está nerviosa me dice ya venimos Verón al 10, ¿qué tan nervioso estás? No, para mí es tan nervioso todo 11 El azul, pues el negro, pues mi amor, no es que llevas esa cosa ahí Cuéntame, del 1 al 10, ¿qué tan nervioso estás? ¿20? Estoy asustado, estoy estresado, estoy cansado, tengo sueño, tengo hambre, tengo muchas cosas pero más que todo estoy muy emocionado, parece que no iba a llegar el día pero ya llegó Hay que ver que no se para ¿Por qué me estás grabando? Estoy muy estresado porque ya es tarde Momento siempre, tengo que guardar todas las cosas para ir a la iglesia Buenas noches, ¿qué es mejor? Sí, buen día, está ahí No es tan nervioso, no es tan nervioso, está ahí Bueno, está ahí, está ahí tenemos que agradecer al tío que me está llevando y aguantando todo ese tiempo lo bueno es que mi tío tiene paciencia es el gran paso que has dado así es en la humanidad a mandarina ya dijo mi papá demora mandarina ya me cambiaron el apellido me dice pero mi hijo tranquilo que usted siempre firma con su inicial ahí queda la M, no se mueve nadie va a saber por qué nadie va a saber por qué amiga te cuento me josee yo también y mira que no se me ha venido no te entraba el rey no, no, lo hice flaquito lo chupé para que pero si viste cuando a mi me entró el anillo al punto, que estoy delgado todo el mundo me dice, la cuesta es para vos no, yo no me pongo que doble no, no, yo no, 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 no no, 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 no fuimos con los novios a comer en McDonald's Antes de la recesión Acabamos de terminar las fotitas que estamos haciendo aquí con los miembros de McDonald's Definitivamente lo mío no es bloguear, amigos, soy muy mala blogueando El último clip que vieron fue el 31 de agosto y ya estamos a 11 de septiembre Yo no terminé ese vlog, yo me olvidé, no lo subí nunca el sábado La semana pasada tampoco subí video, entonces es como que... En serio, la semana pasada tampoco subí video porque no tenía tiempo de hacer algo bien Y no quería hacer algo como por subir Y dije, bueno, sabes que la próxima semana voy a tener más tiempo Estamos a jueves y no tengo tiempo de grabar nada O sea, las ideas que quiero grabar demoran mucho tiempo y ya no alcanzo Entonces prefiero no hacerlo Entonces le voy a hacer un vlogcito, terminar ese que grabé Y mostrarles más o menos lo que hemos estado haciendo Lo que pasa es que este mes de agosto estuvimos full de trabajo Y todavía sigo full de trabajo Porque tengo muchas cosas pendientes por editar Y tener un video mío que le sume a la lista de cosas que tengo que editar Es como que, por favor, no, no me quiero ver la cara Yo puedo editar videos de bodas, de matines, de un montón de cosas Pero cuando me toca editarme a mí, a verme en la jeta todo el rato Es como que me termino odiando Pero bueno, en fin Hace un rato estaba haciendo un video timelapse de este de acá Que es un álbum que le hicimos la matiné a Sergio Que cumple un añito Más o menos les puedo mostrar Es un álbum 20x20 Que recién me llegó ayer Porque le hicimos unas modificaciones Y bueno, aquí están un poquito de las fotos del álbum Entonces compré una cintita para dejárselo bien bonito Aquí están todas las cosas en digital, el video y eso Y lo iba a amarrar hasta bien bonito para que quede bonito Para cuando lo venga a buscar Ahora tengo que guardar esas cámaras Por ahí está el tripié Y bueno, el forro Que tengo que comprar un forro nuevo Porque lo hemos usado tanto que ya Ya da penita, chamo Así como está todo roto Tengo que ver dónde compré un nuevo estuche para el monotrípo El monotrípo de no El trípode Dios Y aquí tengo unas cajitas Que las usamos cuando damos fotos impresas Que ayer las fuimos a grabar Esta es de Romina Unos 15 años de buena seguidora Bueno, 15 años no 15 años Porque tenía 16 pero ya va a cumplir 17 En fin Que aquí vamos a tener como sus fotitos y todo Ayer recién fuimos a grabar esto Pero esto todavía falta barnizarlo Pintarles las hebillas y toda esa vaina Todas estas cosas que profesional estoy hablando Entonces eso ahorita tengo que ir al Kiwe O al Ferrizariato A comprar el barniz y eso Que ya se me acabó Y bueno, nada Voy a arreglar esto Mientras esto de acá Pasan los efectos para poder editar este video de esta matiné Que tiene tiempo Y yo todavía no lo arreglo Saben que había tenido un pequeño Un ligero Problema de acné en la cara Y resulta que fui al médico Al dermatólogo Y luego al ginecólogo Y tengo parece que Un desorden hormonal Algo Por dentro estoy podría Tengo un desorden de mi vida exterior e interior Pero bueno Me mandaron a hacer un montón de exámenes de sangre Le tengo pánico No, pavor a sacarme la sangre No me gusta Me mandaron como 457 Y me imagino que me drenaran como 2 litros de sangre Para poderme hacer todos esos exámenes Y tenía que aprovechar que Donde voy a hacer esto Hay un laboratorio cerca Y me iba a hacer eso Tenía que ir en ayunas Pero Ya comí Y no hice el diseño anoche Porque tenía sueño Me acosté a dormir temprano Yo normalmente estoy en la computadora Como hasta las Como hasta las 2 de la mañana Pero ayer me dormí temprano A las 11 y media De hecho fue extraño ¡Tarán! Ya quedó Me quedó la zona Pero bueno En fin Ahorita voy a aprovechar Creo que me voy a meter a bañar Porque ya me toca Tengo que lavar el cabello Ahora me toca lavarme el pelo todos los días Es una flojera Porque me dijeron que me tenía que lavar el pelo todos los días Entonces se me ensucia súper rápido Ayer no me lo lavé Porque No había comprado el champú Porque me habían Referido a la doctora Soy una señora mayor Ya una señora que toma medicamentos Tiene que hacer exámenes de la sangre Tiene que ¡Ay! ¡Qué horror! Pero bueno Voy a ver si me baño Y vamos a A la ferretería A comprar unas cosas que me hacen falta Para armar estos libros Esto ya está listo Es cuestión de que venga La cliente a buscarlo Y bueno Debería hacer El editado del álbum Sí O sea De las fotos que hay que imprimir Para Llevarlo mañana Hacerme los exámenes de sangre mañana Y hacer todo eso mañana Ya vengo Dije que me iba a bañar Pero creo que va a ser mejor idea Comer y después bañarme Hay gente que dice Que ¡Ay! Que va a vomitar No sé qué Pura mentira Señores No sean cochinos Bañense Comanse Comanse No se coman Coman Y bañense Los caníbales Y tal Así es como Comer Con arroz Y cuando te canses De echarle arroz Le echas Dos Más De pollo con chorizo Ah no chorizo Porque yo quiero chorizo Eh Esto sí No sé No se ve nada Pero bueno Señores 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 Éramos pocos Y parió la abuela Yo me bañé Como pudieron ver Terminamos en comer Y cuando empecé a comer Me di un dolorcito Como una muelita Por aquí Y se acuerdan Que yo al inicio Las días que yo estaba Podría por dentro Creo que Entre más escarga Me gustan Me estaba oliendo Esa muela Y nada Ya hice una cita Con el odontólogo Para ir más tarde Suerte que tengo Una amiga que es odontóloga Diana Ahí lo hice Y me refirió A un amigo Para que me revisara La mueleta Servicio sale caro Amigos Una gente responsable Que paga Medicina Eh Exámenes de sangre Esto Dios mío Ojalá no sea una cosa grave Porque aquí ya yo veo Doscientos dólares más Ya acabo de terminar De editar Este video Que tenía pendiente Hace como un mes Esto va a demorar Como unos treinta minutos Me da tiempo De ir a la perretería Y esperar A que se hagan Las cuatro de la tarde Para ir al odontólogo Yo estoy en el odontólogo Ya me hicieron Una radiografía Y estamos esperando Acabo de llegar Del odontólogo Estuvimos ahí Un buen rato Resulta que Yo era una exagerada Y dije ya Mi boca está podrilla Se me van a caer Los dientes Y resulta que no Me hicieron una limpieza Nada más Y ¿Qué otra cosa me dijeron? Ah sí Me hicieron una radiografía Para ver si tenía caries Resulta que no Que lo que yo tenía Era una inflamación Entonces comí Y me incó Y me dolió Y yo me asusté Pero bueno Básicamente estoy bien Pero bueno Ya son casi Las seis de la tarde En serio Estuvimos ahí Como una hora y media Dos Y me va a tocar Ponerme a trabajar Porque Tengo que hacerlo Del álbum que les dije Al tignicio Todavía no lo he hecho Y también debería Pintar Los álbumes Debería hacer muchas cosas Pero bueno Les estaré informando Más adelante Tengo que esperar Una hora Para poder comer Y tengo hambre En fin Será una hora largo Son casi las dos De la mañana Y estamos aquí Trabajando Laburando Yeah Presupuestando Y editando Maquetación De ¿Cómo? De álbumes Muy lindo ser ¿Cómo se llama? Freelance Pero te toca Trabajar hasta tarde Querido No tienes ni idea Quien quiera trabajar Venga a un A hacer club Por favor Cobramos 150 dólares La entrada La membresía Más pagos diarios De 22 Para pertenecer Al club Nada más Todo Deja la apuntación Sin ahí Yo estoy Que se me seca el cerebro Ahorita Se llama la maqueta De la maquetación Como le dice Este Y bueno Tienes que estar A esta hora Mi vida Porque Haces la vida Si mañana Tengo que venir Temprano A imprimir eso Para que en una semana Este Efectivamente Yo este vlog Lo dejé Abandonado Botado Dos semanas Desde que empecé No lo terminé No lo edité Ahora dije Bueno Lo voy a editar Porque ya es viernes Y no grabé nada Entre semana Entonces Vamos a aprovechar Y para cerrar Este vlog De acá Le quería mostrar Unas compras Que hice Y que compré Porque por eso Son compras Y otras cosas Que no compré Pero me llegaron Las primeras cosas Lo que estaba probando Ahorita Me compré Un Greenlight Va a ser una youtuber Profesional De make up Me siento rara Grabando con los lentes Pero bueno ¿Les molesta el reflejo? A mí sí Más me lo quito Yes Ok Vean mi Fabuloso rostro Sin maquillaje Pero en fin Compramos un Greenlight Que nos pareció Súper bien De precio Y lo compramos Más que todo Por el trípode Cuesta 40 latas Sí, 40 latas Estoy aprendiendo Y también compramos Este set Que es para grabar Con teléfono Pero realmente No lo vamos a usar Para grabar con teléfono Lo compré Por la lucecita Que es chiquita Y es súper potente Y el micrófono Que lo estoy probando Así que prueba Prueba los micrófonos Uno, dos, tres Todas esas cosas Las compramos En DistriMax DistriMax Cold Green Baby Porque yo te puedo Patrocinar a ti Bien chévere Tú tienes unas cosas Así que ajá Pero bueno, en fin Obviamente no es patrocinado Por nadie Sino por Mi bolsillo Otra cosa que me llegó Me llegaron cositas de Shein Entonces les quería mostrar La primera costilla Que me llegó Una fabulosa Y enorme Falda de Jein Toda rota Escoñetada Por el final No sé A mí me gusta Esta ropa Así ochentera Me encanta Pero mi vida Aquí necesito yo Dos Sinais Para llenar este espacio Bueno, ahorita que me la pruebo No me queda tan grande Pero es que me gusta Que las cosas Me queden A la cintura Así apretada Y es como Un dedito Aquí Tengo de manera De arreglarlo Y esto Es XS Explícame Todo donde te lo quedes No lo sé Queridos Los chinos son raros Segunda prenda Iba en combinación No sé si se dice así Pero iba con Esta falda Es esta camiseta de acá Camiseta No Blusa Me voy a echar para atrás Para que la vean Así como de encajito Bien así Bien bonita Bien tuaja Pero otra vez Mi vida Aquí necesito ayuda Para rellenar esta vaina Porque me queda Enul Muy grande Y esto es XS ¿Me pueden explicar En qué parte Esto es XS? Mira Me quedan los hombros Así La camiseta que les digo Miren lo grande Que es O sea Necesito como A super ajustarle Aquí Para que quede bien Otra cosa Esta de acá Es otra falda Una decepción total Se los vengo diciendo Yo después Spoiler Pero bueno Es una falda Super nice De un estampado Que tú dices Mira que chavre Mira que cool Que si el Yareleto ¿Dónde está el Yareleto? Aquí está Pero está al revés Te la voy a mostrar Miren Es un dibujo Una obra de arte Que lo haría yo El Yareleto Que si el Radio Char Que si el Salí Beauty Supply Que si el No sé No lo reconozco más nada Pero en fin Me pareció que estaba super cool Pero Y la tela es como fea El estampado es como aguado No sé No era como En la página Se veía que estaba bien bonito Y también me queda grande Dios mío Sí Lo voy a tener que llevar Todo a reparar Nuevamente El problema Con la falda Es que es Demasiado Grande Y no sé Si puedan ver No sé Si escuchan Que están Veniendo La pomada De marihuana Pero bueno Vamos con la última Prenda Patrocinando El plástico En el mundo Bueno Esta camisa De acá Yo Les voy a admitir Algo Soy disléxica Y yo soy feliz Con mi enfermedad Loca Así De que yo Intercambio las cosas Y yo no me di cuenta De esto Y producción Me quebró el alma En mil pedazos Porque se dio cuenta De un pequeño detalle Para mí eso decía Stranger Things Y yo estaba feliz Porque iba a tener Mi camisa De Stranger Things De Stranger Things De Stranger Things Gratis Que esta sí es De mi tamaño O sea Esto sí es XS Pero esto según Es S En fin Pero un producción Me dijo Brother Eso no dice Stranger Things Dice Thin Stranger No importa Así se quedó Porque yo no voy a pagar 30 dólares Por una camisa Que haya Stranger Things Lo siento La camiseta Está súper bien Como pueden ver Me queda Bonita Está cómoda Es una rica tela Lo único que En vez de decir Stranger Things Dice Thin Strangers Pero bueno El orden de los factores No altera el producto Pero No es lo mismo En inglés Que en español Creo yo Porque en español No es lo mismo Un metro encaje negro Que un negro Te encaje un metro Ajá Muy importante Qué agriva Tras Y bueno Esas fueron Todas las compras De She Ya me las van a ver Puestas Mientras las voy mostrando No sé por qué O sea Es que hay veces Que me tocan cosas De muy buena calidad Por lo menos Los jeans De ellos Son muy buenos Está suavecito Se nota que tiene Como hasta suavizante Es linda La calidad Pero Me queda grande Porque hay cosas Que te quedan bien Y otras cosas Que no Entonces tienen que Si ustedes compran En estas páginas Estén muy pendientes Con las medidas A mí como me envían Mensualmente Cosas Y yo no estoy tan pendiente Y porque sé que Yo soy un problema Y hay veces Que yo digo Eh Me puede quedar Un poquito grande Y de repente Pum Vale Que no Menos me queda Arreglar aquí La cosa no es tan cara Pocos Si no La cagada Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Disculpen El abandono Que he tenido últimamente En el canal Espero por Instagram Si he estado un poquito Más activa Si ustedes no saben De mí por YouTube Dijo esta mujer Se la llevaron los anielígenas Se murió Se desapareció Pues no Ustedes búsquenme por Instagram Que les voy a dejar Acá mi Instagram Que estoy un poquito Más activa Por esa red social Sobre todo En stories Es que no me he estado Organizando bien Estas semanas Pero espero otra vez Volverme a poner las pilas Y ponerme a grabar Más contenido Espero que les haya gustado Este vlog Yo les mando un beso Enorme Donde quiera que estén Y recuerden que yo subo video Cada vez que me interese No diré todos los sábados A las 5 de la tarde Para ver a Ecuador Porque parece que esto Ya no es así Pero en fin Espero vernos La semana que viene Si va Bye Bye ¡Suscríbete!